Música Bueno, muy buenos días a todos y todas Gracias por acudir a esta rueda de prensa Convocada, como ven, para anunciar El segundo festival internacional de circo de calle Malabares Dar la bienvenida a José Pedro, el director de este evento Y por supuesto al compañero Leo García Que es el que lleva este área y está al pie del cañón Intentando que esto sea cada día mejor y más grande Tanto que queremos llevarlo a que sea un referente Dentro de la región, dentro de Canarias Y por ese camino van las cosas Disculpar al director insular, José Luis Rivero Un hombre muy vinculado al mundo de la cultura Con un currículum impresionante En participación internacional, en eventos de este tipo Y culturales Un canario muy valorado Presidente de algunas asociaciones A nivel nacional Y único canario también Que ha sido nombrado para el proyecto europeo Adeste, formación de desarrolladores de audiencia Para las artes Es decir, es un lujo Pero que por motivos de última hora No ha podido asistir De nuestro espectáculo Que se nos avecina Del 21 al 24 de marzo Pues decir que lo estamos potenciando De una forma pues No solo por parte del ayuntamiento Sino también por el gobierno de Canarias Y Cabildo de Tenerife Están los tres apostando Por hacer este evento Cada día más grande En este año vamos a apostar Por cuatro días Con algunas cosas Que ya le irán desgranando Los compañeros que me acompañan Aquí en la mesa Como puede ser El albergue para personas Para facilitar O este tipo de cosas No cabe duda Que el pueblo va a ser Una explosión de coloridos Y una explosión de actos Que van enfocados principalmente A la comunidad escolar Pero como no también Al resto de personas De nuestro municipio Y de otros lugares Y de otras islas Buenos días a todos Alcalde Gracias por presidir la mesa A mi compañero director Del festival José Pedro Hernández A los medios de comunicación presentes Y en definitiva A quienes están al otro lado Que son los verdaderos Artífices De que la segunda edición Sea posible Bienvenidos a la presentación De Malabare El segundo festival internacional De circo de calle Del municipio De la Victoria de Acentejo Para nosotros Desde el área de cultura Es un verdadero placer Estar en este salón de plenos Del consistorio Para hacerles llegar La programación El contenido En definitiva La forma Que en esta edición En esta segunda edición De Malabare Se ha diseñado Para salir a la calle Y para ofrecer El mayor espectáculo Ligado a las artes circenses No solo Del norte De la isla de Tenerife Yo diría que De la isla en general Y del archipiélago Porque se trata De un amplio programa Integrado por 35 funciones Y espectáculos Ligados a las artes circenses A la página cultural En definitiva Potenciando así El mercado De muchísimos profesionales Del ámbito De la cultura Que se van a dar cita En el municipio De la Victoria Del 21 Al 24 De marzo Bueno pues Sí Muy buenos días Saludarles a todos Y bien No sé qué más añadir Porque realmente Toda la Toda la información Está dada Sí que quería Centrarme un poquito En la programación De este año Ya que Como bien Decíamos Empezamos el acto El día 21 Jueves Con una gala De circo Es decir Tenemos el acto inaugural Donde la compañía Aérea Al circo De Lanzarote Estamos trabajando Con ellos Para estructurar Una gala De circo clásico Donde al mismo tiempo Que se inaugura El festival Pasaremos por Diferentes técnicas Artísticas Dentro de ese evento ¿No? Este evento Tiene la particularidad De llevarse a cabo Dentro de la carpa De circo Que va a estar instalada En el Parque El Pinar Como nuevo marco Para inaugurarlo ¿No? Luego pasaremos Al viernes Día 22 Donde la mañana La dedicaremos A todas las actividades Relacionadas con el circo Para escolares Donde los chicos Jóvenes Del municipio Asistirán A diferentes eventos Programados para ellos Tanto con espectáculos De diferentes formatos Para las edades Adaptados a las edades De los niños Como talleres Tanto de malabares Como de acrobacias Y equilibrios Donde los mayores Ya mayores De 10-12 años Tendrán una actividad Más física Más interactiva Para ir conociendo Poco a poco Las diferentes Las diferentes técnicas Circenses Porque no nos olvidemos Que malabares Dentro de que es un festival Que enmarca Las diferentes propuestas Circenses Queremos que También el público Vaya teniendo Mayor información Y vaya teniendo Mayores referencias Para poder valorar De una manera u otra Los espectáculos Que están presenciando ¿Verdad? Luego por la tarde del viernes Ya tenemos Una programación estable Donde a partir De las 5 de la tarde En adelante Iremos En todos los espacios Que se han nombrado Anteriormente Programando Espectáculos De diferente índole Es decir Hay espectáculos Que son para todos Los públicos Espectáculos familiares Pero también Este año Hemos propuesto Otros espectáculos Perdón Donde Se va a limitar La edad ¿Por qué? Porque hay una fiesta Por ejemplo El sábado por la noche Que se llama Perracos Que viene de Valencia Es una fiesta Circense Pero va un poquito Más allá ¿Vale? Entonces va a realizarse Por ejemplo Dentro de la carpa Del circo También Y esta vez Es para mayores De 16 años ¿Por qué? Por el concepto De 18 años Perdón De 18 años Perdón Es verdad Por el concepto Transgresor Que tiene ese evento Puede ser un circo Transgresor Pues por ejemplo Como el que Realiza El circo De los horrores O el circo En fin Hay muchas tendencias Dentro de la misma línea ¿No? El sábado Por la mañana Tendremos el segundo Encuentro de malabares Regional Donde vendrán Esperamos Malabaristas De toda la isla O de Canarias Como el año pasado Sucedió Donde fue Muy bien acogido Y donde tendremos Dos Masterclass De dos malabaristas Importantísimos Como son Isidro Silveira Que es campeón del mundo En manipulación De malabares Con pelotas de fútbol O Gillo Ramírez Que es un clown Que también además Hace un trabajo De acrobacidad y equilibrio Que está teniendo Un reconocimiento nacional Muy importante ¿No? ¿No?